Esta es una de las ciudades más seguras del mundo, la Ciudad de México. Vienen del extranjero a vivir en la Ciudad de México. Yo creo que es de las ciudades del extranjero en donde hay más estadounidenses. Y eso tiene que ver con la seguridad. No hay prácticamente homicidios, son muy pocos. Dos diarios para toda la ciudad. Son los que se tenían hace 20 años. No hay prácticamente homicidios, son los que se tenían hace 20 años.